Así, veíamos hace unos años atrás a los espectaculares cómicos ambulantes, grandes artistas que expresaban lo mejor de su talento en diversas plazas del centro de la capital. ¿Tú lo conoces al señor? No conozco yo. ¿El señor te da confianza? No, no ha dado confianza. ¿Tú se para qué no molesta? ¿Alguna vez tú has visto carreras de hombres desnudos? ¡No, nunca! Tienes que llegar temprano a tu casa, pego de... Gracias a su buen desenvolvimiento y gran capacidad para el arte, muchos de ellos tuvieron la oportunidad de llegar a la pantalla chica. ¡Desgraciada! O sea, ¿tú te crees qué? ¿Te crees Sheida? Yo me creo Sheida, ¿y tú qué te crees? ¡Satallo con patas! ¡Toto rarito, dañito de la selva! ¡Saca su polvera, ñita! ¿Su polvera? Como danse las pestañas y la otra le dice, ¡ay, Lula! ¿Por qué tanto te maquías y que en la selva solamente vas a encontrar puros animales? Y la pirula, ¡ay, hija! Por si acaso se acerque a Tarzana. ¡Ama, Kéya! ¡Ama, Yuya! ¡Ama, Sua! ¡Yo me quedo con la tuya! Pero hace mucho que esos talentos ya no tienen una vitrina para demostrar su arte. Es por eso que hace un tiempo atrás una conocida productora les dio la oportunidad de expresarse. Pero esta vez, en el teatro. Y así un grupo de responsables cómicos decidió asumir el gran reto. La Chola Cachucha El Cholo Peter Navito Papi Coqui el Falladito Kelvin Foforito Joffre el Gran Petete Es una nueva experiencia para nosotros, ¿no? Hacer teatro en la calle y hacer teatro acá en este hermoso teatro con 600 personas, imagínate, ¿no? Y a la vez nos hace crecer como artistas que somos. Ellos son los cómicos que vuelven recargados. Esta vez bajo la dirección del gran actor Cristian Isla. Bueno, fabuloso, ¿no? Tenemos ya una relación de ya seis años de chamba, de conocernos, de amistad. ¿Relación? De chamba, de chamba, de chamba. Y ahora hemos vuelto con este campeonato de cómicos ambulantes, la revancha. Navito fue el ganador y ahora pues los cómicos han regresado recontrazados. La vamos a destruir. Así pudimos ver parte del ensayo de sus grandes talentos. Señoras y señores, directamente desde el Estadio Nacional, esto es ATV Informativo. Aquí es donde se presenta los grandes espectáculos del deporte, ya que hoy es el encuentro para la gran semifinal de Rusia 2016, Perú, Uruguay. Creo que nos están sorprendiendo hoy día porque nos han dicho que tenemos una sorpresa. Y ahí estamos viendo, señoras y señores, aunque usted no lo crea, desde Rima llega, ya cae la parla de la bola, parla de Félix en el centro y le hace un bailecito. ¡Ah! 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 ¡Fuera! ¡Ah! De todas maneras va a tener que existir. Hay reglas, ¿ah? Máximo pueden decir tres lisuritas. Yo creo que si hay gente culta que escucha algo inculto, no le deja de ser culto, porque la cultura viene de casa, la enseñanza o la educación. Lisura es dejar a sus hijos abandonados o dejar a la mujer. Eso es lisura. A todo esto, ¿cuántos hijos abandonados tienes? Todos mis hijos están a mi poder por si acaso. ¿Y son tuyos? Hijo, así me ha dicho mi señora, dice que son mijos. Yo tengo que creer nomás. Bueno, cuando nosotros hablamos de una grosería, nos tratan de lo peor, pero cuando los congresistas se mientan a la madre, ahí nadie le dice nada. Sí, el otro día escuché que hubo un congresista rico. ¡Ah! ¡Era coñita! Sabiendo que ellos competirán en una gran revancha de la risa, no podíamos quedarnos con las ganas de que nos cuenten unos chistecitos. Chistes para embarazadas. ¡Ay, mami, estoy embarazada! ¡Pero hijita, cómo que estás embarazada así, mami! ¡Cuéntame cómo fue! Mi novio me llevó a la playa en su carro. Y ahí, mami, en esos momentos me sacó toditito. Y ahí, en esos momentos sí que ¿a dónde tenías la cabeza? ¡En el timón, mamá! Chistes de selváticos. Dije que este esposo lo encuentra a su mujer con su mejor amigo. El tipo, desgraciada, descarada, así te quería encontrar con mi mejor amigo. El tipo saca la pistola y mata al amigo. ¡Papá! Y la charapa como es conchuda. ¡Joder! ¡Joder! Con esa actitud te vas a quedar sin amigos, ¿ah? Chistes de marineros. El marinero que le dice al capitán, mi capitán, quiero hablar algo con usted. Ya muy bien, hable nomás. No, mi capitán, pero que sea en el fondo del barco. Acá nomás. No, mi capitán, que sea en el fondo del barco. Ya vamos. Se van y le dicen, ya, a ver qué cosa quiere decir. Bueno, mi capitán, este, mañana se casa mi hermana y quiero ir al matrimonio. Y por eso me has traído hasta acá, para decirme esas cosas, ¿ah? No, es que mis amigos me han dicho que usted es muy malo, pero que en el fondo usted es bueno. Chistes libres. Dice que este borracho estaba por una chacra y encuentra un burro. Y le corta en la alegría del burro. Y el borracho agarra, lo avienta. Y había un convento, lo avienta. Y cae en medio del convento. Sabe una monjita por ahí y dice, ¡ay, no! ¡Madre superiora! ¡Madre superiora, venga! La madre superiora viene, mira y dice, ¡ay, mataron al padre José! Dice que es un pata que viene del dentista, ¿eh? Ya. Y le dice, ¡ay, te veo preocupado! Sí, le dice, vengo del dentista. ¿Y qué te ha dicho el dentista? Nada, me ha dicho que está enfocariado porque no utilizo hilo dental y que a partir de ahora quiere que utilice hilo dental. Y lo estás haciendo, sí, lo estoy utilizando. ¿Y qué tal? Sí, bonito, sino que por adelante las bolsas salen. Este falladito va a una casa naturista. Señor, señor. Sale un moreno grandazo. Sí, que decía, ¡ay, moreno! Muñeco de carbón. Papi. Moreno, ¿tienes uña de gato? Sí, sí tengo. No, ¿me puede rajar la espalda? Sí que estos cómicos harán reír a carcajadas a más de uno. Para todos los que no se quieran perder este gran espectáculo, podrán verlos prontito. Gracias, ATV. Gracias a todos. Ya saben, estamos acá en el Teatro Plaza Norte. Estrenamos el primero de abril. Es un campeonato donde ustedes van a elegir cuál es el mejor cómico ambulante. Uy, Luis Enrique, qué buena oportunidad que les están dando y me da mucho gusto que puedan estar no solamente en las plazas, sino que ahora podemos ir a verlos al teatro, al teatro mismo. Somos unos capos, ¿no? Unos capos. Los hemos reído un montón acá en un ratito nomás. Nos matamos de risa, de verdad, que a mí siempre me ha gustado. Chicos muy talentosos. Ojalá que se sigan presentando de todas maneras en las calles porque creo que eso llama muchísimo la atención. Y puedan soltar sus lisuritas que Yajaira nos suelta. Pero ahora vamos.